¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en Inazuma Eleven Go Chronostones, en mi desafío personal de la cadena de partidos de Yoshinobu. ¿Y por qué es un desafío personal? Porque ya sabéis que yo no juego a Inazuma y estos son casi casi mis primeros partidos como aquel que dice. Todos los partidos que habré hecho los puedo contar con los dedos de las manos y me sobrarían dedos, así que venga, vamos allá. Edu no puede acompañarme tampoco en este partido, espero que al igual para la tanda de partidos de la semana que viene sí pueda ser, aunque no sé yo, al igual casi prefiero que no porque estoy más tranquila. Hablamos con Yoshinobu, nos tocaría ahora Fuerza Elemental, en el anterior nos habíamos enfrentado a Glotones Voraces, Fuerza Elemental, nivel 47. Mi equipo, bueno, pues igual que el que habéis visto es el mismo, exactamente el mismo, Inazuma Chris, que del partido anterior. ¿Por qué? Porque está grabado todo en el mismo día y no ha dado tiempo de hacer nada más. Bueno, han subido algunos jugadores un poquito de nivel, pero aún quedan por entrenar y por hacer Miximax y por ponerles Espíritu y Guerrero, o sea que van cojos. Mi equipo va cojo, aunque hay algún que otro jugador de nivel 99 que también va cojo, porque por ejemplo Beta solamente tiene su armadura de Espíritu y Guerrero, así Miximax. Víctor va con el Miximax de la historia, es que me gusta, así que entrenados, entrenados, solo están Gamma, JP, Goldy, Agnet y Samer. Los demás, no. Bueno, y Arion, Arion sí también está por ahí un poquillo, está entrenadillo, creo. Bueno, pues este es mi equipo, ahí estamos más los reservas por ahí que están subiendo de nivel, vamos ahí contra Fuerza Elemental. Vamos a ver qué tal se nos da este partido. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar el balón a Beta. Y ya me hacen un Miximax, qué rápido me hacen el Miximax. Bueno, pues yo de momento no hago Miximax. Vale. Ah, me lo hace un jugador, pensaba que me lo iba a hacer un portero. No, 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 lo hace un jugador que viene a por mí. El que viene a por mí, no, 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 no ha venido a por mí, es este, es este otro. Vale. Pues con Beta voy a intentar irme por aquí. Vamos a hacer una barrena voladora. Ahí estamos. Orden de ataque 0-4, barrena voladora. Ahí está, eso sí, sale volando, sale volando el rival. Víctor, quítate de en medio, quítate de en medio, Víctor, te he dicho. Bueno, Pinkus, ahí tenemos a Pinkus. Vamos a hacer una barrena voladora. Es que me lo estoy pensando. Voy a sacar, voy a sacar a Atenea. Venga. Y invocamos a Atenea. Ahí está. Dueña del aire Atenea. Y el portero también aprovecha al portero rival. Oh, y nos saca ahí a cola blanca explosiva. Bueno, voy a hacer un rebasal. Ya sacaré la armadura un poquito más adelante. Vamos allá. Venga, corre, Beta, corre, corre. Va un poquito lenta en comparación con los demás, eh. Rebasamos. Ahí está, ya era cuando llega la portería. Ahí, vamos a tirar. Nos ponemos el modo armadura. Y está, está justico, eh. Y hacemos un ataque Omega. Ahí está, dueña del aire. Venga, Beta, yo sé que tú puedes. Sé que no me vas a defraudar. A ver, vamos a ver qué hace el portero. Y el portero... Vale, no lo ha parado. Se ha comido todo el balonazo en la cara. Ahí está, perfecto. Y no es para menos, Beta. No es para menos. ¿Qué Q quieres? Aunque esté sin entrenar. Reanudamos partido. Aunque esté aquí sin el Mix y Max y demás. Beta, Beta lo puede. A ver, se reanuda esto. Vale. Víctor no tiene capacidad de recuperar el balón. Vale, no la tiene. Así que vamos a colocar a Gamma. Oh, ya nos hacen una invocación ahí. Bueno, 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 bueno. Pues no me voy a arriesgar. Y voy a invocar aquí a Gamma. Que estos empiezan muy duros, eh. Vienen muy potentes. Ahí está Gamma invocando al Caballero Misterioso Pendragón. Vamos allá. Pues... Bueno, es la finalidad por dos. Me voy a poner armadura. No me voy a arriesgar. Yo es que no sé muy bien cómo va esto. Así que prefiero ponerme la armadura. Que Gamma haga una técnica aquí en plan chulo. Y venga, vamos allá. Que sea lo que sea. Un rebase. Hace el otro. Jungla profunda. Y... Es más efectivo. Jungla profunda. Pero nos ponen la pantalla y el negro para tenernos en ascuas. Venga Gamma. Venga ahí. Regateando con todo el mundo. No sé quién va a hacer Miximax. Pero yo por si acaso lo voy a hacer con Zanark. El portero. Ahí está este portero. Este portero que ya nos hace el Miximax. Pues eso. No nos arriesgamos. Menos mal que no me he arriesgado. Y ahí está Gamma con el Miximax. Ahí. Regate. Regate. Regateando a todo el mundo. Muy bien Gamma. Ahí está. Es que Gamma hoy dice. Tengo que lucirme delante de Agnet. Vamos a colocarnos armadura. Digo armadura. Ya tenía la armadura. Estoy un poco para allá. Digo que vamos a hacer ataque Omega. Mejor dicho. Yo dándole armadura. Yo le estaba dando aquí armadura. Yo voy a colocarme la armadura. Hala. Venga. Orden de tiro. 24. Ataque Omega. A ver. Defensa de muñecos. La verdad es que es muy kawaii este espíritu guerrero. Hala. La defensa de muñecos. Han salido todos los muñecos jugando por los aires. Y gol de Gamma. Ahí está. Luciéndose delante de Agnet. Bien hecho. Bien hecho. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Aprended. Sois insignificantes. Venga. Pues. Vamos allá. Vamos a intentar volver a recuperar. Víctor. Lo siento. No molestes. Recuperamos el balón con Gamma. Espero que sí. Juega la profunda. A ver. Rebase. Versus. Jungla profunda. Y. Jungla profunda. Es más efectivo. Estupendo. El portero está con. No. El portero está con Miximax. Está con. Con el espíritu guerrero. No tiene modo armadura. Pero está con el espíritu guerrero. Ahí. Ese. Ese Gamma. Cómo se va de todos. Cómo se va de todos. Quería. Digo. Voy a ver si. Si puedo. Ese es el ataque Omega. A ver si puedo. Marcar el otro gol. Con Beta. Pero. Es que. El portero está. Está. Está fuertecito. Está fuertecito. Porque. Antes nos ha sacado. Un 700 y pico. Beta. Sacaría. Un 500 y algo. Como mucho. Mira. Y además. Ahora se pone la armadura. Casi nada. Y. Beta. No habría conseguido marcar. No. No. Beta. Sin Miximax. Ahí. Con la armadura. Solo. No habría conseguido marcar. Pero no es mal que está ahí Gamma. Gamma. Todo. Bueno. Todo poderoso. Es más bien Zanark. ¿No? Pero bueno. Para eso lleva el Miximax con Zanark. A ver. Reanudamos el partido. Ay. Y esta armadura. De. De cola blanca explosiva. Yo creo que es más para chica también. Es muy kawaii. Eso sí. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Beta también tiene para quitar el balón. Así que venga. Vamos a ponerla aquí un poquito en acción. También hay que participe. Ah. No. No tiene para quitar el balón. Yo pensaba que sí. Oh. No. Tiene. Tiene para. Claro. Tendrá para recatear. Pues nada. Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Y esto ha sido. Oh. Hola. Bueno. Pues ave de fuego. Se lleva ahí el balón. Nos hacen otra invocación. Mmm. Es que. Es que. Es que. Estoy dudando. Estoy dudando. Estoy dudando. Va. Por si acaso. Vamos a sacar a Atlas. Por si acaso. Por si acaso. Jungla profunda de nuevo. A ver qué tal. Pendragón. Jungla profunda. Y. Es más efectivo. Jungla profunda. Es que Gamma. No. Me puede fallar este Gamma. Perfecto. Y ahí está. Con el balón en los pies. Como diría Edu. No. No voy a hacer Miximax por el momento. Mira quién nos hace Miximax. Hola. Bueno. Pues. No. ¿Dónde vas Gamma? Pero. Bueno. Beta pierde la armadura. Ha podido marcar ese primer gol. Y es que. A mí me salen aquí. Me empiezan a sacar aquí. Las escenas de animación. Y me cortan el rollito ya. A ver. Formateo de disco. No creo. No sé yo si Gamma va a poder llegar a la portería para marcar otro gol. No. No. Esto va a ir justico. Justico va a ir. Bueno. Pues nada. Ahí Gamma pierde la armadura de Espíritu Guerrero. Pero muy bien hecho Gamma. Has marcado ahí dos buenos goles. Y ay, 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 ay. Venga. Llegamos a portería. No sé yo si será posible marcar. Pero vamos a probarlo. Y vamos a hacer un ataque Omega. A ver si es posible. Ahí. Vinyl Love. Que a ver si le pongo yo Miximax y cositas así interesantes. Para poderlo utilizar como es debido. Pues sí. A pesar de que nos ha sacado un crítico el portero. A pesar de eso. Gamma ha metido gol. Gamma. Hoy estás que te sales. Estás que te sales. Estás on fire. Renuevemos el partido. Es que se quiere lucir delante de Agnet. Y a Agnet le está mirando con ojitos tiernos. Ahí está Agnet. Con el pelo naranjita. Ahí está Agnet. Qué mona ella. A ver. ¿Qué hacemos por aquí? Porque este viene con armadura. Viene muy potente. Queda aún bastante partido. O sea, bastante de la primera parte. Víctor sé que no va a poder hacer nada. Pero bueno. Le entretiene un rato. Eso sí. Ya le queda poco de armadura. Vamos a ver si. Mira, mira, mira. Mira. Afrodita. 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 Qué bueno. Qué bueno. Qué lástima. Bueno. Sí. Espérate. Espérate. Qué bueno ha sido Afrodita ahí. Robándole el balón. Me tengo que pensar qué voy a hacer con Afrodita. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Este no. Este. Que de bosque es débil ante fuego. Hora celestial. Además que me encanta Hora celestial. Ahí está. Hora celestial. Y ya dejamos a Afrodita aquí en las últimas. Tachian. Disco. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno ha sido eso. No me esperaba yo esa jugada por parte de Afrodit. Qué bueno ha sido. Ay. Yo. Ya está. Ah no. Mira. Sigue adelante. Sigue adelante. Es que me he emocionado ahí. Después de la jugada de Afrodit. Ay. 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 Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer de nuevo un ataque omega. Puedo hacer un disparo doble. Vamos a hacer disparo doble. Ahí está. Hagan mal. Pobre. Lo estoy explotando en esta primera parte. Estrella reflectante. Y aquí ya no ha sacado un crítico. Eh muchacho. Aquí ya no. Bueno. Pues perfecto. Otro gol de Gamma. Utilizado a mi estilo. Ahí estamos. Reanudamos el partido. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Sí. Ya lo sabemos. Eso nos lo dices siempre. Eso nos lo dices siempre. Venga. Vamos allá. Ya que. Mira. Gamma está súper cansadete. Pobrecito. Ay. Venga Gamma. Vamos a darte un descanso. Y a ver si conseguimos apañarnosla aquí sin ti. Estos pocos minutos que quedan. Hasta que pase el partido. Ay. Y el portero también pierde el espíritu guerrero. Mira. Pasan hacia atrás. Ahí hacen una invocación. Yo tengo invocado a Atlas. Vale. Atlas está invocado. Se le ha quitado. Se le ha acabado ya este. A Beta también. Así que vamos a invocar a Archipegaso. Venga. Vamos allá. Guerrero de este Kinglón. Y ahí tenemos a Alador. Archipegaso. No. Alfa. Tú. Digo Alfa Gamma. Tú descansa un poco, chico. Venga. Vamos allá. Tú gasta. ¿Vale? Tú gasta lo que quieras. Miembro del equipo rival. Tú gasta todo lo que quieras. Venga. Venga. Que ya queda poquito. A ver si. A ver si aquí entre pase y pase. Acaba el tiempo de la primera parte. Y podemos pasar a la segunda. Venga. Ahí. Recuperar el balón. Ahí está Agnet recuperando el balón. Muy buena esa Agnet. Vamos a pasar solo a Jordan. Ahí. Espera a ver. Sí. Vale. Con Agnet. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer himno de Atenea. Ahí está. ¡Hala! Himno de Atenea. Perfecto. Se queda con el balón. Se lo pasamos a Jordan. Jordan que tira adelante. Y fin de la primera parte. Ahí está. Bueno. Aquí. El más puro estilo Cristina. Bueno. Seguro que no estáis de broma. No. No estamos de broma. ¡Hala! Venga. Primera parte. Superada. Bien. Ya tengo los cinco goles. Gamma prácticamente los ha metido todos. Excepto el primero que fue de Beta. Luego Beta ya no iba a tener ninguna oportunidad. Vamos. Vamos a colocar aquí a Arion. Vale. Que trabaje ahora Arion. Venga. Arion. Trabaja. Vamos allá. Perfecto. Eh. Vamos. Vamos a utilizar ya la armadura. Va. Y haremos un paisaje helado. Chie chie. Analador. Chipegaso. Armadura. Y paisaje helado. Chararían. Y hay mi banda sonora personal. Venga Arion. Ve por aquí. Corre. Corre. Esquiva. No ha podido esquivar a este en el último momento. No pasa nada. Vamos a hacer. Vamos a hacer un túnel tornado. A ver qué hace. Sí. Es más efectivo. Menos mal. Menos mal. Túnel tornado. Pues menos mal que no salga del otro. Por si acaso. Vale. Ahí está Arion. Solo por la banda izquierda. Se pone delante de la portería. Y vamos a disparar a puerta. Vamos a disparar a la puerta con viento celestial. Viento celestial. Más tres zeta. Y toma chupinazo. Bueno. Es un disparo. A ver qué hace. 595 se queda. Y no. Por no mucho. Pero no ha sido. No ha sido suficiente. Golete. Golete de Arion. Reanudamos el partido. Toma ya. Qué golazo. Ahí está. Bueno. Agama. Lo dejo descansar. No quiero. Voy a intentar no utilizarlo. Vale. Vamos a ver. ¿Y a quién podemos utilizar? Vamos a utilizar. A Goldie. Vamos a poner a Goldie por aquí. Yo es que. No sé muy bien aún. A estos nuevos jugadores. Cuáles son las técnicas que tienen. Tengo que mirarlo. Con calma. Vamos allá. Hola Goldie. Oh. ¿Qué hace una defensa aquí? Bueno. Esto es una cosa que me enseñó Edu. Pues ala. Ahí está. Ponemos la defensa aquí delante. Para que recupere el balón. Grimo de la pasta. Chachal. Ala. Y. Bueno. A ver. No, 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 no. Oh. Bueno. Si con Goldie. Pude intentar marcar también. Espérate. Vamos a intentar marcar con Goldie. A ver. Vamos a hacer unos pasos aéreos. Bien. Ahí está. Pasos aéreos. Y. Nos vamos a poner la armadura. Invocación. Invocamos. A. A Goldie. A Materasu. Estaba ahí pensando. Digo. ¿Dónde está Goldie? Aquí está Goldie. Guerrera del amanecer. Ya nos salen al paso. Vamos a colocarnos la armadura. Vamos a hacer otros pasos aéreos. Ahí está. Guerrera del amanecer. A Materasu. Armadura. Y pasos aéreos. Contra ataque. Pasos aéreos. Es más. Efectivo. Perfecto. Ahí está Goldie. Venga Goldie. Uy. No. Tendrías que haber esquivado. Goldie. Bueno. Pues nada. Vamos a tener que hacer otros pasos aéreos por aquí. Ahí es más. Efectivo pasos aéreos que red de caza. Talalalalala. Que happy va Goldie. Y ahí. Iba a pillarme. Yo creo que intentaba ahí pillarme. Vamos a ver. Vamos a hacer un turno de fuego de té. Ahí está Goldie. Que viene corriendo a su estilo. Y ojo. Que bonito. Victor y Gamma. Apoyando aquí en el chute. En el chute. Bueno. No por mucho. Pero gol. Es lo importante. Aunque sea por un punto. Ya. Ya suficiente. Para marcar gol. Si se llega al caso. Pues ahí tenemos a Goldie. Vamos a reanudar el partido. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Ya verás. Y gol. ¿Habéis visto? Sí. Qué mona eres Goldie. Qué mona. Bueno. Venga. Vamos allá. A ver. Arion. Pierde ya. El espíritu guerrero. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Si desgastamos un poco al rival. Víctor. No creo que pueda hacer nada. No. Ahí. Gamma. Tampoco. No quiero utilizar ahora técnicas con Gamma. Ahí. Vale. Afrodit. Tampoco. Tampoco creo que. No. No. Tampoco. Vamos a ver. Oye. Puede sacar un crítico. Nunca se sabe. A ver. Vamos allá. Jordan. Intentando pararlo. Tampoco puede. Y aquí llega. Agnet. Estaba ahí esperando a que llegaran a Agnet. ¿Por qué? Porque me encanta Agnet. Agnet es súper mona. Vamos a hacer una ilusión deslumbrante. Ahí está. Agnet se ha puesto ahí en plan. Te voy a dar una paliza. Y el otro le ha dicho. Uy. No. Por favor. Y ha dado un pasito para atrás asustado. Bueno. Ha salido. Ha salido el balón aquí. Te he perdido. Bueno. Venga. Barra de la voladora con Beta. Ahí estamos. Perfecto. Venga. Beta. Y tuve de nivel. Bueno. Otro encontronazo por aquí. Voy a intentar escaparme. No. Ah. No. No he podido. A ver. Ahora. Ah. Sí. Pero Beta lo dribla. Beta lo dribla. Ahí. Regate. 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 Venga. Beta. Que estás. Que lo partes. Goldie ha perdido la armadura. No pasa nada. Ya. Ya. Ya hemos jugado con ella. Ya. Nos lo hemos pasado bien. Vamos a hacer un tiro. ¿Y qué tiro vamos a hacer? Pues ataque Omega. Que es más fuerte. Es más fuerte. Vamos a ver. Ataque Omega. Con Víctor. Y con Gamma. Apoyando. No sé si alguna vez he llamado durante este partido a Gamma Alpha. Es posible. Es posible. Que se me haya ido un poco la pinza. Pero creo que no. Que cuando lo he hecho he rectificado. Bueno. Pues Beta ha conseguido marcar el gol. Yo pensaba que no iba a conseguirlo. Pero sí. Sí. Ahí está. Beta marcando el gol. Muy buena. Qué fácil. Bueno. Pues vamos allá. Reanudamos. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Realmente. No sé. No sé qué es lo que tienes tú. Así que te voy a poner ahí delante. Para ver qué es lo que tienes. A ver. Está bien, ¿no? Llevo a miembros en mi equipo. Vale. Spring. No. No tiene aquí ninguna técnica. Vale. Tengo que ir conociendo un poco a mi equipo. Oh. Le pasan a Pinkus. Ahí está Gamma. No quiero utilizar técnicas con Gamma. Bueno. Se escapa ahí haciendo un regate. Invocación. Vale. Eso puede ser peligroso, ¿eh? Eso puede ser peligroso. Pero de momento... De momento no. Espérate tú. Una invocación que se pone... Se pone en modo armadura. Vale. No creo que Arion pueda pararlo. Pero bueno. Vamos a ver. No. Piroquinesis es más efectiva. Venga. Ahí está Piroquinesis. Pobrecillo. Toda la barbilla la ha dado ahí en el mentón. Vamos a ver Samer. Samer. Vamos a hacer... Muralla de Atlantis. Y Dragón Ascendente es más efectivo. Ahí está. Es bonito, ¿eh? Es bonito Dragón Ascendente. Y como está muy cerca de la portería, yo ya tengo a JP, el Chiquitín, con el Espíritu Guerrero. Pero vamos a sacar a Poseidón, ahí en Miximax, para que esté cumplit, cumplit. Y, bueno. Ahí está, tirando a puerta, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Saco la armadura? Saco la armadura, que me gusta. Saco la armadura y es de fuego. Vamos a utilizar... Pues... Mi mano celestial la vamos a utilizar. Venga, chuta. ¡Ay, me hace un chute normal! Yo pensaba que iba a utilizar alguna técnica o algo. No. Hace un simple chute. Pues vaya, desperdicio. Bueno, JP. Te has esforzado... Te has esforzado... En vano, ¿no? Porque... Porque lo ha parado, ¿no? Pero me refiero... Ahí está Goldie. Ahí no... No he podido pasarlo a tiempo. Bueno, pues entonces me lo voy a quedar. Pero eso, que el esfuerzo... Ha sido mucho esfuerzo para... Para poca... Para poca fuerza rival. Venga, pasos aéreos. Ahí, venga. Que alguien vaya por el balón. Corre, Jordan. Corre. Venga. No, no es Jordan. Es... Es el otro. Es Spring, creo. Pero Jordan no estaba por... Sí, Jordan está aquí. ¿Dónde está Jordan? Ya no sé dónde está Jordan. ¿Dónde está Jordan de mi equipo? Ahí está. Vale. Bueno, yo buscando a Jordan. A ver... Beta, guapa, preciosa. Vamos a ver por la izquierda. No, bloqueo. No pasa nada. Ahí está Beta. Bueno, Beta... Beta ya no tiene fuerzas... Para hacer una técnica. Vamos a tirar a puerta. Ahí, ya que estamos aquí. Pero Beta también... Ha jugado muy bien en este partido. Ahí, bueno. Venga, venga. Ahí está Afrodit. Afrodit. Y que tampoco ya tengo técnica con él. No tengo... No tengo puntos. No sé si podrá esquivarlo. Y no. El contrario se hace con el esférico. Oh, qué pena. Porras. Fuera. Fuera, fuera. Pues venga. Pues venga. Vamos a colocar a esta aquí. Vamos a jugar. Se la paso a él. Ahí está. Spring era el que antes había confundido con Jordan. A ver... Mira, pues vamos a aprovechar. Oye, ya que... Ya que podemos hacer aquí una técniquilla con él. Vamos allá. Piroquinesis. Ahí está. Que participe en el partido. Y... No sé si va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. No le salen al paso. Venga. Otra piroquinesis. Ahí está. Spring. Y... Ajá. Fuera. Pues... Ya está. Fin del partido. No iba a llegar a portería. Ya lo veía yo. Que iba muy justito. Pero bueno, aquí estamos. Victoria. Victoria de nuevo. Ahí en la segunda parte. Pues entrando un poco en acción el resto de miembros del equipo. Porque también... También gusta verlos en acción. Como no. Pero... Inazuma Cris. Que está a medio hacer y cojeando. Algunos jugadores. Pues ahí tenemos. Otra... Otra S conseguida. Uy... Y es que los jugadores que he entrenado Edu están muy bien entrenadetes. Bueno, agua mineral antigua es lo que conseguimos. Perfecto. Y nada, pues este ha sido otro partidillo. Vamos a ver con quién nos tocaría a continuación. Vamos allá. Yoshinobu. A ver, nos hemos enfrentado al fuerza elemental. Nuestro siguiente rival ya es de nivel 49. Y es el Gear. Este será nuestro próximo rival, como decía. Así que chicos, chicas, espero que os haya gustado esta partidilla a mi estilo. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.